Parte 2 ¡Aaah! ¡Se me cae la tableta! ¡Oh! 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 Por eso odio sostenerla en horizontal Todo por esta razón ¡Oh! ¡Nya! Y Neko se viene Y bueno Volveré apenas el sistema está iniciado ¡Ay! ¡Qué bonito! El sistema se colgó Hay que reiniciar otra vez ¡Ah! ¡Ya sé! Hay una lectora que no está siendo detectada ¡Ya sé cuál es! Es esta de acá abajo Porque la de arriba la ve ¿Ok? Sí Es esta que está acá Ya no sé qué pasa ¿Tendrá bien con esto de abrir? Ahí va Vamos a ver juntos Ahí va En muchos casos a estos cables no enchufan bien Y bueno Es lo que hay Lamentablemente Son todos cables de 40 pines Te voy a tener que hacer algo Ya vuelvo Esta es la lectora que tiene ahí adentro Es una Itachi G2000 De BD-ROM Me in Japan Y es de abril del 98 Así que bueno Doble láser Podrán escuchar el láser mover a medida que pongo esta lectora delante y atrás En realidad sería una Compaq Sospecho que de un empresario de aquellas nuevas Yo no me acuerdo cuál fue pero Vamos a poderla poner ahí Y esperemos que funcione bien Esta vez Así que bueno Me voy a ajustar con los tornillos Y ya volveremos Ya hice las pruebas Y ahora anda perfecto La de los estúpidos shoppers que estaban esclavos Cuando éstas estaban esclavos Ah Dios mío Estas Estas Mierdas Ay Lo que a veces soy de la estana Aride Que tengo que configurar los shoppers para Poder hacer todo No sabía que Esa estaba en Maestro y la otra esclava Pero vamos a aprender otra vez Yo me fijé antes de hacer este segmento Ahí va Ahí la toma Ahí está Ay soy estúpido Bueno no sabía que tenía Que tenía otra Pues tan es maestro Bueno pero se aprende de los errores Así que bueno Ahora seguro que va a arrancar Este árbol lo tenía colgado en mi pared Ahí donde están ahora esos posters Ahora donde está ese cuadro Y esos posters ahora Ahí la tenía colgada Pero ahora la puse en funcionamiento otra vez Y anda perfecta Oña otra vez Aparece el cameo ¿Qué pasa Yuki? ¿Qué pasa? Ay Dios Otra vez Ay ya nada más subirse aquí a mi camita a veces A veces tarda No siempre Qué raro Qué raro No sé qué le pasa Se colgó Se colgó No me muero Bueno La verdad que trae modo seguro No hay otra Para mí se debe Porque yo cambié la tarjeta de video Y bueno Ya no es la misma Y bueno A veces le cuesta acceder Voy a ponerlo en 6 mode Modo seguro Ahora que pasa Ja Oh pues me está en japonés Uy Seifu modo Así que estamos en el modo seguro En japonés Ok Esta es Yoshiko Del heroje Dokusei Que tengo un poster Está justo ahí arriba Es mi heroje favorito Voy a confesar Es mi heroje favorito Yo lo amo Así que bueno Vamos a arreglar algunos problemas Que tenemos acá Lo que voy a hacer Es ver qué le pasa Porque seguro tiene que ver Con la tarjeta de video Que no anda bien Así que Vamos a hacerlo En vivo Uy Bueno A ver Vamos a ver qué pasó Vamos a ir a Palen de control Aquí está Muy fácil Seguían por los iconos Básicamente Esta palen de control Y lo que hay que hacer Es cambiar la tarjeta de video Que es lo que más está Más conflicto me está dando En este caso En este caso Se encuentra Abajo de acá El monitor Esta Está causando conflicto Porque no está presente Así que lo que hay que hacer Vamos acá La R Es No Es la Es la de la derecha Porque una refresh Y la otra es La E De erase Así que vamos a darle ahí Y nos fijamos otra vez Listo Ahora lo que vamos a hacer Hacer salir Salir Y reiniciar Ahora tiene que arrancar otra vez Es un chipset Alanin 5 Y sí Esta es la nueva versión De la BIOS Que soporta este motherboard Esto Se colgó ahí Creo que se hartó De los constantes Cambios de tarjeta de video Que yo hago Entonces por eso es que Uy no Esperen Está haciendo algo Ya me pareció Escuchar el disco Hay que ver la luz En muchos casos Y estar haciendo algo Hay que ver la lucecita Porque No solo pasan Máquinas virtuales Sino también pasan Máquinas reales Como esta Acá Hay que ver la luz acá Que haga algo al respecto Si no hace nada Es porque está trabada Hay algo que podría hacer Voy a hacerlo Fuera de video Voy a hacerlo fuera de video ¿Qué pasa si Yo pongo un driver genérico Vamos a ver si arranca Oh my god Oh my god Blue screen Y esto no está bien Oh my god Algo pasó Bueno Esto tiene que ver Con la memoria Si me encuentran No puedo hacer nada Joder Está trabada Ay Dios Bueno Y bueno Problema Porque Que el dock you say Lo gané La G68000 No tengo nada De verdad Está emulada Pero Puedo hablar otra vez De la versión PC Que yo aquí la mismo Seismog Voy a entrar Seismog Otra vez Yo aquí con 16 colores Otra vez Parece que a los Microsobios Cuesta escribir Saffu Modo Así que vamos a A cambiar el driver Por lo menos puedo entrar En esta parte Gracias al cielo Sistema Y vamos a Otra vez al video Que es lo que más hace Conflicto Uy Dios Ahí podrían ver Después les muestro Ahorita no Porque tengo que Argelar esto Erase Y bueno Y vamos ahora Vamos a Añadir Vamos a hacer Vamos a reiniciar A ver que sucede Restart A ver si se anima Si esto es más de 12 minutos Voy a tener que parar acá Y hacer una segunda parte Así que no Digo tercera Así que pasa Antes que nada Ya se colgó Adiós Adiós Bueno Seguro Me voy a tener que Reinstaurar el sistema La verdad Me quedaba otra Adiós Estoy escuchando ríos Venir de ahí De los discos Pero no sé Si están haciendo algo O algo así Esto es muy extraño No sé Que está pasando Tal vez no le guste Que esté utilizando 198 de ram O algo así O algo le pasó Vamos a probar otra Y si no Vamos a ir a otra A otra parte Bueno No hay más Tendré que reinstalar el sistema Perdí todas mis cosas De lo que usé Bueno No perder todo Si se puede hacer un backup Va a ser mejor Porque Esto tiene impuesto El El stack Para USB Así que podría ser un backup De mis partidas No tiene que ser Tan difícil Ya la verdad Que en la inicial Abrir modo seguro Y hacer Todo un backup Porque si puede arrancar En modo seguro Es mejor Todavía De la inicial De la inicial Que está De la inicial De la inicial porque por lo menos funciona así que bueno voy a tener que hacer un backup de todo esto no sé por qué no quiere arrancar en modo normal me preocupa no me lleva a que es un conflicto o algo así no sé si sea la memoria porque no creo que sea la memoria tenemos el otro disco Nampa, es el que usé así que voy a tener que ver cuáles que son creo que data es la son los datos parece, tengo que copiar con cada uno de estos adentro del server para ver si es verdaderamente lo que yo estoy pensando que uno de estos serían los datos leeme miren todo lo que piden lo que uséis como dije en japonés no pueden usar ninguno que sea en español porque no va a funcionar y bueno entonces por eso es como tengo esta máquina voy a tener que reinstalar todo el sistema voy a tener que reinstalar todo pero ahora problema no es tanto porque lo que usáis es muy fácil de ganar solo hay que ir ganar plata buscar chicas y todo lo demás es mi aleje favorito así que no importa la cantidad de veces que lo juegue siempre va a ser genial pero voy a tener que arrancar el server para poder pasar todos mis datos y mi partida guardada esto es lo que yo no sé donde es que lo guarda por eso es que me preocupa atrás debo tener la ISO de Dokusei si es posible si, disco 1 y disco 2 hey son dos archivos de instalación así que bueno voy a tener que voy a tener que reinstalar todo acá no importa ahora lo que haré vamos a pasar a esa máquina que es más especial todavía y vamos a ver que tiene adentro ya parece que en eso voy a tener que reinstalar el sistema sí o sí no hay otra no hay otra manera pero muchos van a recordar esta esta fue la que yo usé para poder hacer el Cannavench y para probarle con el amor de Cannahanazaba a ver con cuánto daba esta es una Sairix 666 a 150 muchos la van a recordar y bueno antes de abrirla vamos a ver qué sistema tiene y vamos a ver qué tal arranca así que la vamos a enchufar en vivo y en directo a ver cuándo voy a parar de decir eso cuándo 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 mi vida así que vamos a vamos a poner el teclado que usamos en el inicio que es este voy a enchufarla primero vamos por la parte de atrás ahí tienen los puertos paralelos y serial y PS2 esta es una Allianz Promotion es la primera tarjeta de Allianz que tengo uy un modem uy 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 vamos a ver si me lo toma una Sunblaster Live y bueno vamos a ver qué sucede vamos a ver si prende porque yo no sé no mal me acuerdo la tarjeta de video esa está medio dañada a veces anda a veces sí a veces no así que vamos a ver qué tal así que pasa espero que no haga boom uy ups oh what the fuck bueno vamos a ver si o si se la puedo arreglar la intento número 2 vamos a ver qué sucede si ya vips seguro debo hacer la tarjeta de video si la tarjeta de video pero todo arranca perfecto esto es esto es extraño está arrancando como si no hubiese pasado nada aunque sí que la tarjeta de video es un problema así que vamos a reinstalarla vamos a ver qué pasa como dije esta tarjeta de video está muy dañada y a veces no anda bien anda cuando quiere así que vamos a probar podemos reinsertar y ver qué sucede otra vez o sea nada o sea no 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 hay video pero el mar anda perfecto uy prendió wow what the fuck como dije esta tarjeta a veces anda cuando quiere pero prendió ay tarjeta del orto ahí vamos no normal que arranca bien bueno como decía esto es una Zyrix 666x86 a 150 MHz ahí van el ventilador ahí girando esa es una Sunblaster 6 Value tiene OPL pero no es el verdadero es el de Creative lamentablemente arriba hay la Allianz que acabo de intercambiar y que ahora anda bien hija de puta porque esta tarjeta anda medio o no anda tan bien que digamos es una Allianz Promotion es la primera tarjeta de Allianz que tengo y si esta si esta arrancando Allianz Promotion si si quiero porque no esta máquina originalmente arrancaba 95 pero la acabo de actualizar con la versión de Upgrade de 98 primera edición que tengo la versión Retail en CD que justo la pueden ver ahí arriba Viva Ruby ahora arranca perfecta esta tarjeta es medio 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 o sea no es de las mejores que hay pero bueno lo más raro lo más raro es que esta tarjeta la obtuve primero con esa y la cual no anduvo bien entonces la cambio acá y ahí andaba perfecto ok power by promotion no cost motion video y ahí va y como predicho esta tiene una Sun Blaster 16 puesta así que vamos a arrancar unos juegos de Kaiju 98 que es el emulador que yo tengo aquí adentro y vamos a ver que tal va así que vamos a poner esto en modo MC2 a ver si esto anda medio mal es en modo MC2 y vamos a buscar los parlantes se los van a chifar acá y bueno ahí vamos espérame un cachito y ahí un recordito de mi infancia Kaiju 98 y funciona perfecto vamos a cargar un juego voy a cargar Madumo Magatari y después voy a cargar este Ki Maruko-chan que está ahí arriba este es un recuerdo de mi infancia siempre me la pasaba jugando a este emulador cuando cuando era pequeño si la emulación es perfecta lamentablemente yo me acuerdo tengo una partida guardada acá ahí va bueno esto es Madumo Magatari ahora vamos a cargar Ki Maruko-chan y después un poquito el Sonic es Namco originalmente no Nam-Cut pero bueno Ki Maruko-chan una de las series del anime de este juego se ha muerto no me acuerdo su nombre pero bueno descansa en paz este juego lo que tienes que hacer es como un tablero que tienes que mandar a tu personaje a diferentes lugares como un tipo Monopoly pero no es como Monopoly es algo más más diferente también tengo Aladdin que es un juego de mi infancia también hay una versión para PC también que yo me acuerdo de todo esto la verdad me da mucha nostalgia me acuerdo de Sonic también tengo las tres versiones aunque yo me acuerdo que la jugaba en Pentium no en Zyrex así que bueno ahora y bueno ahora que la tarjeta está andando lo dije es mío tonta bueno a ver que más tengo ok tengo GTA también a ver si funciona y Night of Shinta también debe funcionar oh no me acuerdo ah si me acuerdo mal ejecutable Night of Shinta requires oh si hay un no 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 hockey Tampoco se ha trabado acá, vamos a reiniciar, bueno ya está, ahora vamos a pasar a esta otra, que es mucho mejor que esta, que la que tengo acá al lado, pero va a haber una tercera parte, así que la veré de la 486 y la tercera parte, pero primero quiero ver si arranca, si no es tonta, mucho mejor, ahora, como pueden ver hay artefactos en la pantalla, lo que indica que la tarjeta no anda bien, pero bueno es lo que hay, así que nos vamos a la tercera parte.